Estados Unidos reportó al ex jefe paramilitar alias HH. Ever Veloza García llegó este martes a Colombia tras cumplir una pena de más de ocho años de cárcel por el envío de drogas al país norteamericano. Una vez pisó territorio nacional, alias HH fue capturado por oficiales de Migración Colombia, quienes lo pusieron a disposición de las autoridades competentes. El ex cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, es requerido por la justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y múltiples crímenes en persona protegida.